Pues sí, creo que este es mi hotel, a ver, me lleva a Jorge, pues sí, este es mi hotel, voy para adentro ya. Hola, ¿qué tal? Tengo una reserva a mi nombre. Este fin de semana es la caravana de los Palomón y vengo a ponerle un poco banda sonora a este fin de semana, soy la madrina. Voy a subir a la habitación a relajarme un poquito y bueno, y a empezar ya a ultimar las cosas, que no queda nada. Bueno, bien sabe Dios que a mí me encanta mi tierra y que cada vez que puedo me escapo. Aparte, ya tengo coche, o sea que ya puedo venir a mis padres. Y ya me saqué el carnet con casi 30 años por fin. Cuando una viene de viaje y viene conduciendo, pues viene cansada. Y entonces, pues yo tengo malos días como tiene todo el mundo. Entonces a veces me apetece meterme en la habitación, relajarme un rato. Entonces procuro lo único, efectivamente, que cuando llegue, que esté un poco despejada la cosa. La 119 yo creo que está al final de todo. Sí, normalmente, bueno, a veces tengo el privilegio de que me dejan la suite. Como es de las primeras veces que voy conduciendo todavía vas un poquito como tensa. Y entonces vengo especialmente cansada, pero sí que tengo una cosa clara, que cuando salga el escenario ya me han mandado alguna fotito de cómo está la plaza y este año está la cosa... Me han dicho que está la plaza ya llena y faltan unas cuantas de horas. Yo creo que este año vamos a batir récord, ¿no? Y bueno, pues va a ser un momento bonito, ¿no? Aparte están en mi tierra, soy la anfitriona. Hoy soy yo la anfitriona. Seguirme y vamos a ver la suite. Cuando hay que luchar por algo, los extremeños se unen, ¿no? Y sabía que ese día iba a ser una gran fiesta y que nos iban a apoyar, ¿no? Tanto al intermedio como a mí. Entonces... Y bueno, y por supuesto a los palomos, ¿no? Es decir, a la caravana de los palomos que están luchando por la igualdad de sexo, ¿no? Entonces yo sabía que aquello iba a ser un éxito y las imágenes pues yo creo que lo dicen todo, ¿no? Bueno, pues os voy a enseñar la suite. Uy, mira qué detalle. Siempre me ponen un detallito y esta vez nos han dejado una botellita de champán. Que bueno, yo bebo poco, pero por si hay que brindar algo. Frutita, un poquito de agua, té calentito con limón y con miel. Un poquito. Sí, palagranda. Una carta de bienvenida que, bueno, y es el director del hotel. Siempre te dejan una cartita dándote la bienvenida y, bueno, pues nada, me saluda atentamente. Mi palillo de Arnelas viene del norte, viene de Santander, pero vamos que yo soy súper extremeña. Y luego, mira, un detallito que tengo ahí siempre, que lo pido siempre antes de llegar a las habitaciones. Como el aire acondicionado me sienta muy mal, siempre pido un poquito de calentito, ¿no? O hasta calentita en la habitación para dormir. Me relaja mucho el calor a mí y eso me viene muy bien para descansar bien. A ver. Muy bien. La cama bien. Yo creo que voy a dormir bien. Voy a dormir a gustito. Volver a Extremadura siempre es una fiesta. La gente lo sabe. Yo quiero muchísimo a mi tierra. La llevo siempre en la boca, en el corazón, en el pensamiento, en todo, ¿no? Y incluso no solamente queda ahí el sentimiento, sino que tengo perspectivas de hacer cosas por y para Extremadura, ¿no? Bueno, pues mira, esto es lo primero que tengo, que es un poco una pieza, es como un complemento. Justamente cuando abro el concierto, no la puedo llevar durante todo el concierto, pero me lo pongo solamente un poco, aparte como es lo de los palomos, un poco les encantan las divas, gay y todo esto, pues entonces salgo con la corona, está casi todas las luces apagadas y entonces la corona brilla muchísimo, ¿no? Y es un símbolo un poco pues como de diva, ¿no? Pero es para hacer un guiño, es para hacer un guiño para hoy. Y bueno, me lo hace Gonzalo, que es un diseñador que tengo en Madrid maravilloso. No, no es extremeño, pero podría serlo, por el arte que tiene. Luego, mira, este es el primer traje que me dura tres minutos solamente. Es un vestido largo con una apertura lateral, así como muy sexy, porque con este vestido, por ejemplo, no puedo bailar. Este es el traje que va con la corona, un poco, bueno, pues como de princesa, de diva, ¿no? Y tal. Y es para hacer la apertura del concierto que dura 30 segundos. Me lo pongo y me lo quito. Es un vestido que casi no lo aprovecho, pero luego viene el plato fuerte, que luego viene ya, digamos, el estallido de color, pues del vestido, digamos, del vestido ya de fiesta. La gente a veces me pregunta, ¿pero sigues con lo de azafata? No, no, cuando se está de cantante, se está de cantante. Son muy altos, sí, pero no tan altos como los llevo. Los llevo a veces de 15 centímetros, pero estos son para bailar. Y este, bueno, este es el repertorio de esta noche. Siempre he escuchado música en inglés, he tenido amigos extranjeros y, no sé, me gustaba tener amistades fuera de España, ¿no? Abrir fronteras. Yo creo que eso me ha hecho que aprendiera bien inglés y lo practicara mucho. Quiero estar con mis fans, pero a la vez quiero estar con mi familia y a la vez quiero descansar y todo eso no puede llevarse a cabo a la vez. Entonces ahí hay que elegir, ¿no? Voy a colgar esto para que no se me doble. Pues nada, chicos, ahora ya lo que toca, lo único que toca es descansar un poquito antes del concierto y relajarme si puedo dormir un poquito, no mucho, poquito. Y nada, así es que luego nos vemos.